Creo que una de las preguntas más frecuentes dentro de los streams es Cheto, ¿cómo puedo subir con randoms en Apex Legends? Si es cierto que Apex es un juego de equipo, pero bastantes veces y pasa mucho aquí en Latinoamérica, México y todos estos como países donde pues no hay mucha gente para jugar o relativamente gente buena para jugar de tu rango tienes que aprender a subir con randoms. Pues bueno, esta última vez que estuve subiendo a maestro en el stream me tocó jugar la última partida solo porque mucha gente me decía Cheto, a ver, ¿por qué no juegas la última solo? ¿O por qué no nos enseñas cómo jugar pues solo una partida para que pues podamos sumar puntos? Entonces, obviamente ya había hecho yo un video de cómo subir con equipo de hecho es el anterior a este, si no me equivoco, bueno, de este hay otro atrás donde se ve, donde tengo una comunicación muy buena con mi equipo y aquí es donde subimos una partida completamente solo y es con la que llegamos al rango maestro. A ver, que no estoy diciendo que ya por llegar a maestro solo soy el mejor en Apex de hecho ahorita he estado jugando en lo disparador con Maus y en verdad me falta muchísimo nivel estoy a un 50% del nivel que quiero alcanzar porque quiero llegar a un nivel bastante, bastante alto considero que puedo subir pues de rango si le meto mucho más ganas pero bueno, el punto de este video es que en este video te voy a dar ciertos tips o consejos para que vayas desarrollándote y puedas ir jugando solo las partidas primero que nada ya no me puse Raid como saben estuve jugando Raid durante todas las partidas de clasificación estuve jugando Raid cuando juego con equipo me gusta usar bastante Raid aunque Octane es un poquito pues mejor para ciertas cosas esta vez me puse a Octane ¿por qué? porque Octane es una de las leyendas que me va a ayudar bastante a escapar entonces, primero que nada no me puse a Raid me puse a Octane y lo hice principalmente para poder escapar en dado caso que los randoms los mataran segunda cosa importante es a donde caí como pueden darse cuenta esto si no me equivoco esta zona se llama Mirador y en Mirador siempre aparece un Crafter este Crafter que está aquí entonces, bueno en el 70% de las veces aparece este Crafter entonces caigo en Mirador que es un lugar donde mucha gente no cae así que de primera instancia no voy a ser el primero en morir en segunda instancia voy a tener como craftear baterías como tener healing suficientes para poder aguantar las peleas o las batallas entonces aquí crafteo unas baterías crafteo mi bolto morado entonces ya tengo las dos armas que mejor manejo y esto es lo importante llevar balas suficientes aquí estoy crafteando balas y llevar las dos armas que mejor manejes si no llevas armas que mejor manejes o vas a ponerte a probar armas en este momento pues no va a servir absolutamente para nada entonces de primera instancia hago estas tres cosas que durante el juego mientras estoy jugando no las menciono ¿por qué? porque es algo que ya lo tengo como intuitivo ya lo tengo como que muy plasmado en mi cerebro de cómo tiene que funcionar el solo queue y cómo funciona cuando juegas con equipo que de hecho si juegas de esta forma cuando juegas con equipo es mucho más ventajoso otro punto importante que quiero mencionar pues es la comunicación con los randoms tratar de pedirles aditamentos o cosas que necesitas aquí estoy pidiendo una mira por dos o por tres porque no quiero pelear a tan a corta distancia no quiero arriesgarme y meterme a enfrentamientos donde tenga que entrar a corta distancia me maten y automáticamente pierda puntos es una consideración muy importante esto aquí ya aunque no hables inglés aunque no hables el otro idioma que hablen los jugadores con los que estás pues colocar esto hay ni x por tres x por dos es una gran ayuda o pinguear pinguear el aditamento que te falta lo que necesitas dentro de tu inventario te puede dar mucha comunicación explotar al 100% lo que es el sistema de pingueo de Apex que es lo que ha revolucionado muchísimos juegos y de hecho muchos juegos se lo han copiado porque el sistema de pingueo es muy bueno donde puedes tener comunicación con gente sin pues comunicarte verbalmente ahora lo que vamos a abordar es como pasar a los enfrentamientos los enfrentamientos en Apex Legends son muy rápidos y la verdad es que lo mejor que puedes hacer cuando estás jugando solo queue es hacer third party aquí yo escuchaba que estaban disparando en un edificio y esto lo he mencionado bastante bastantes veces y aquí lo que me gusta de este enfrentamiento es que no todo sale tan bien o sea llego y me quitan mucha vida entonces decido retirarme pero aquí hay un error muy importante es que hice un jump un parkour para poder subir rápido yo entonces significa que entré solo esta upgrade me quita casi 50 de vida ahí automáticamente me repliego ya no sigo dándole challenge regreso a curarme poco porque obviamente tengo que esperar a todo mi equipo ahí yo tomé una iniciativa muy mala fue avanzar sin mi equipo y después que avanzo con mi equipo se vuelve un poco más sencillo mi equipo matará a la upgrade yo remato a esta loba que está en el suelo así me van a dar el cape creo que mi compañero no la vio ahí ya tengo un puntito entonces empiezo a jugar con este punto veo que se empiezan a ir hacia acá ya tengo la ventaja así que yo como obtengo voy full contra ellos obviamente eso ya va a depender mucho de tu habilidad de cómo te desempeñes contra los enemigos ahí logro llevarme a uno veo la raid allá sé que mis compañeros están haciéndole daño la horizon está a punto de morir yo sé que esa horizon no me va a ayudar pero imagino que le hizo algo de daño así que lo único que tengo que hacer es a lo mejor esperar a ver si viene la raid porque sabe que mejor tocado ahí viene y la mato es todo lo que tengo que hacer ahí saco el 2 contra 1 por así decirlo y revivo a mi compañero que se encontraba en el suelo entonces en todo este enfrentamiento lo importante siempre fue tratar de esperar a mi compañero tratar de pushar con todo mi equipo y en este momento mi equipo pues obviamente sí respondió de manera adecuada obviamente hay gente que no pusha contigo cuando no pushan contigo pues lo más importante de esa partida es no avanzar no pushar y esperar tratar de sacar KP's o puntos desde larga distancia porque si te vas a meter y no te va a respaldar tu equipo pues obviamente está mal y aquí cuando me hicieron daño recién cuando subí al edificio recuerden que yo me hice para atrás eso es porque no sé si mi equipo va a venir entonces no sé si mi equipo va a venir y ya me hacen daño lo que yo hago en ese momento es hacerme para atrás para yo no caer si mi equipo viene y ven que me hacen daño pues ya puedo yo aprovecharlos para hacer un push contundente pero si no vienen pues en ese momento yo me puedo replegar es por eso que es Octane para que yo pueda tirarme una Q y escapar hacia cualquier lado una parte importante que quiero tocar en esta partida es la gente molesta que se la pasa disparándote de lejos con snipers o cosas así la verdad es que esa gente es muy molesta y yo sé que muchas veces te vas a desesperar y pulsarlos rápidamente considero que no pierdas la paciencia cuando estás en solo Q trata de no perder la paciencia ellos poco a poco van a avanzar se van a desesperar y aquí gana el que sea más paciente entonces trata de no que no te ganen las chances que no te ganes la emoción yo sé que mucha gente que me ves de control y mucha gente lo que hace es querer avanzarles y decir pues voy a aprovechar el control aim así y destrozarlo en un segundo yo sé que eso es es súper importante para ustedes el poder bimear a la gente y veo que es una una estrategia bastante buena siempre les he dicho que tienen que explotar al máximo el aim así así que acercarse es lo más importante y contundente que pueden hacer para sacarle el mayor provecho o la mayor pues ventaja a su periférico pero en estas situaciones hay que analizar dos cosas importantes que se encuentran en un terreno bien complicado para pushar y que no sabes exactamente dónde están porque no tienes un bloodhound entonces no puedes hacer un push tan óptimo lo más que puedes hacer es piquear de lejos y ves te digo ellos se van se empiezan a aventar empiezan a perder la paciencia ahí por estar volteando uno a la izquierda me pega uno a la derecha entonces eso te puede pasar cuando los pushas ahí mi equipo baja uno y es donde pues ya en automático dices bueno ya hay que hay que meter un poco de push ahí otra vez me hacen daño y otra vez me replego o sea ni siquiera intento ganar la pelea en automáticamente cuando a mí me hacen algo de daño yo me echo para atrás eso es una estrategia bien importante que tienes que tener porque en el solo que una vez que tú mueras ya nadie va a poder ayudarte un amigo se mató uno otro amigo se mató otro y ya me mató al tercero ahí tomándole un ángulo muy bueno y ya en automático ya tenemos cuatro capis hay ocho pelotones restantes y esto se ve que es una muy buena partida la parte de la ratación es bastante importante porque seguramente siempre te vas a encontrar gente pasando por donde tú vas o hacia donde tú estás así que tienes que tener mucho cuidado aquí me encuentro un equipo full y digo voy a decir dispararles a lo mejor no se voltean a lo mejor no se van cuando veo que mi equipo también le hace daño al otro empiezo en automático a avanzarles cuando ves que un equipo empieza a replegarse o a correr y es campo abierto lo que tienen de espaldas y tú eres Octane trata de avanzar lo más pues rápido posible obviamente tienes que tener cuidado aquí yo no me di cuenta que tiró la ulti el Gibraltar hacia un lado entonces en automático deshabilitó a todo mi equipo ahí logro bajar yo la raid pero el Gibraltar viene por mí y es lo que les decía gracias a Octane miren aunque yo salgo muerto escapo tengo knockdown shield el de reanimación lo tengo para reanimarme yo solito ya sabía que lo tenía entonces me arriesgué un poco a la pelea pero yo no me di cuenta que el Gibraltar pues obviamente había tirado la ulti y pues nos hizo a todo mi equipo y a mí nos hizo retroceder viene otro equipo por atrás me vuelven a tirar y ahí yo le tiro el call out a la raid y le digo raid tira un portal pone el portal aquí le digo me ir a poro y la raid va a tirar el portal ahí es una muy buena jugada que nos acabamos de hacer nuestro compañero pues le estoy tirando el call de que se haga para atrás porque creo que la vangalor que viene es de otro equipo pero no resulta que esa vangalor que viene es del mismo equipo pero nos da tiempo miren la raid hace mucho tiempo haciendo daño me revive con mochila dorada y aquí lo que yo tengo que hacer es pelear en este momento es levantarme pelear y tratar de meter la mayor cantidad de daño posible ya tengo a la vangalor aquí cerca ahí le está fallando toda esta vangalor hasta que al final mi amigo me ayuda me voy a morir tiramos el hit shield recuerda que una velocidad mental y agilidad mental es lo que te va a hacer pues sacar estas partidas ahí me logro meter una curita aunque sea para no estar en ceros me meto una batería y yo sé que mi equipo o mi compañero tiene que venir hacia mí así que cuando él se empieza a replegar hacia mí lo más fuerte es que el equipo le esté pushando el equipo le esté avanzando no me voy a salir como se llama más lejos de esta zona aquí veo que ya viene todo el equipo así que en automático trato de tomar una posición con mayor ventaja así que voy hacia la parte más alta ahí me falla un poquito el jump pero voy a la parte más alta y ya estando aquí vemos como el Gibraltar avanza le pego la escopeta bueno le falla una escopeta luego le pegamos todo con la flatline va para el suelo intento rematarlo rápidamente para que ya no lo puedan revivir mi compañero igual pensando rápidamente en todo yo con esta vida que tengo ya no voy a curarme porque tengo que pelear así y logramos llevarnos a la grade rápidamente yo a nada de vida ahí muchas personas a lo mejor hubieran se hubieran puesto una batería que era muy óptimo pero recuerda que tienes a tu compañero curándote si tú logras hacerle mucho daño con la vida que tienes lo más probable es que tu compañero pueda llevarse esa batalla entonces yo pensé dijéramos dos contra uno y apate al Gibraltar que fue lo que hizo mi compañero mientras yo me curaba le hizo daño al Gibraltar y luego cuando él se empezó a curar yo terminé al Gibraltar y yo pensé lo mismo si me matan a mí mientras mi compañero se está curando pues yo voy a hacerle mucho daño a este porque pues ya mi compañero puede eliminarlo mucha gente luego aquí me dice cheto pero es que a mí siempre el third party me llega y nunca me nunca puedo hacer nada porque el third party está muy fuerte en estos rangos yo recomiendo rotar con el Edge que es el Edge rotar con la zona o sea rotar a como vaya cerrando la zona vas avanzando esto yo siento que es mucho más ventajoso si la gente no se desvía tanto obviamente hay gente enferma que va a ir o puede ser que vaya por ti al third party pero pues en este caso el rotar en el Edge a mí me beneficia mucho y hace que que la gente no me llegue tan seguido y pueda estar teniendo los enfrentamientos con más calma llegamos a la parte final de este enfrentamiento de esta partida la verdad es que no está saliendo con tantas kills son 6 kills nada más y una asistencia y con el Kraver pues obviamente tomé el Kraver me quedé con la Flatline porque la Flatline suena a que puede darte mucho corto y a medida no alcance entonces me quedé con el Kraver elimino con este Kraver a un solo que estaba disparando desde bien lejos le meto ahí un sopapo en la cabeza y ya nada más me quedan dos jugadores pero yo al tener el Kraver tengo la mayor responsabilidad de tratar de hacer mucho daño con este Kraver así que yo con este Kraver voy a empezar a tratar de tomar ángulos ángulos importantes para tratar de meter un tiro un tiro bueno o sea bajar un 145 en ese momento pushar como enfermos todos así que estoy tomando ángulos estoy viendo exactamente por dónde están se dan cuenta los tengo los tengo por ahí y no lograba meterle ese tiro al CIR porque me jugaba muy bien lo que es la puerta lo que es el Octane así que en ese momento cuando las bocas se separan voy a entrar yo por esta puerta por el CIR y digo voy a meter el Nosecope voy a meter el Nosecope y ya con eso le abro tiempo a mi equipo ahí estoy buscando el Nosecope literalmente meto el Nosecope y ya en automático puedo decirle a todo mi equipo que pushen ahí fallo muchas balas hasta que viene mi compañero y luego mi compañero se está haciendo el 1-1 contra el Octane intento ayudarle a meter balitas pero pues obviamente pues ya no era necesario mi equipo era buenillo la verdad mi equipo era bueno no jugaba pero para nada mal pero es lo importante aquí el que estuvo buscando las opciones de pusheo o el que estuvo dando parteaguas a que mi equipo avanzara o hiciera daño era yo a qué me refiero con esto es que tuvimos como tres situaciones en toda la partida donde si yo no hubiera sacado la casta por el equipo la partida se hubiera ido al caño te las recuerdo rápidamente la primera era en el landeo yo dirigí el landeo yo marqué a dónde íbamos a caer ahí fue muy importante el no caer con un equipo para pues obviamente no morir la segunda en estación de tren es cuando matamos a uno y yo me hago el 2-1 cuando logran bajar uno de mis compañeros y pues dejan muy tocado a otro amigo al otro amigo pues obviamente ahí me hago el 2-1 luego en la zona cuando mato al Gibraltar y luego mato a la Raid igual yo a nada de vida y pongo como prioridad tomar una ventaja y también tomar las peleas en vez de curarme si yo no hubiera hecho esas situaciones bien yo creo que el juego se hubiera ido para atrás entonces por eso tú como jugador random o vas a jugar con random tienes que sacar la casta por tu equipo si no la sacas no esperes subir o no esperes estar en un rango pues obviamente más alto recuerda que yo tengo esta teoría que es hasta el rango que llegues solo es el rango que en verdad eres entonces yo considero que tengo el rango master para llegar solo para Predator me falta muchísimo pero bueno vamos a seguir practicando y los invito obviamente a practicar aquí conmigo que aunque no seamos del mismo periférico aunque no juegues control y yo juegue mouse o yo juegue mouse y tú juegues control como lo entiendas pues siempre voy a tratar de traer pues la mejor información para que ustedes mejoren cuídense mucho los amo a todos espero que este video les haya gustado nos vemos